Con un gran marco de público este miércoles 29 de marzo en el Estadio Municipal de San Vicente se realizó la ceremonia de inauguración provincial de educación extraescolar Cachapual 2017. A la actividad asistió la jefa provincial de educación Marcela Droguet, el administrador municipal Héctor Pávez, la concejala María Teresa Fondón, la secretaria general de la corporación Lorena Cabria, el coordinador comunal de la unidad extraescolar Manuel Huincahue, directores y coordinadores de los establecimientos educacionales, asistentes de la educación y los alumnos. Estamos muy contentos porque primera vez que tenemos en esta actividad extraescolar, tenemos a 16 de las 17 comunas de la provincia de Cachapual, muy felices, nos faltó solo Coinco por un tema de transporte, pero el resto de las comunas está acá, lo que da cuenta que nuestra provincia y nuestro ministerio está preocupado de fortalecer las habilidades más blandas de nuestros estudiantes, la parte deportiva, la parte artística. Queremos niños felices, queremos niños que sean buenas personas y cuando se desarrollan todas las potencialidades y hay una formación integral en la escuela, creemos que lo vamos a conseguir. La verdad es que estamos muy contentos porque la convocatoria que tuvimos fue maravillosa, llegaron cerca de 2.000 alumnos, lo que da cuenta de que este proceso está muy vigente, que es muy importante, como decían las autoridades, y lo reiteramos nosotros a través de este medio. Hoy día no solo cuentan las matemáticas, por decirlo, y el castellano. Importa formar buenas personas y para ello se necesitan otras herramientas. Y el deporte, la cultura, el arte, es una tremenda herramienta para complementar el currículo. Yo creo que es fantástico que nos elijan como comuna para hacer una actividad tan relevante como el inicio de la actividad extra programática a nivel provincial. Yo creo que San Vicente hace rato viene haciendo una buena gestión, y no lo digo porque sea parte del equipo del alcalde, sino que efectivamente, dentro del discurso de la señora María Teresa Fondón, hace referencia a dos, más que proyectos, dos obras que están en ejecución. Una de ellas se encuentra al costado de la actual piscina, donde se está gestando, están haciendo la nueva piscina temperada, etapa número uno. Y obviamente hay que ponerla en valor, aquí hay mucha gente que se ha dado cuenta que esto no es una ilusión, es una obra de verdad, y que va a beneficiar a muchos sanvicentanos y a gente, obviamente, fuera de la región. Y por otro lado, la licitación que está en curso hoy día del gimnasio, el nuevo gimnasio, el nuevo polideportivo para San Vicente, que va a venir un poco a cambiar la cara del deporte de San Vicente. Una infraestructura que venía con mucho deterioro, y que nuestro alcalde, don Jaime González, la presentó, luchó estos cuatro años anteriores por tratar de hacer presente a las autoridades regionales de la necesidad de la inversión de este proyecto de más de 2.000 millones de pesos. Así que, nada, estamos muy contentos, muy contentos, que estamos apoyando fuertemente el deporte, la actividad extra programática, y esperamos generar espacio, y como lo dice la misión de nuestro municipio, generar espacio para mejorar la calidad de vida de los sanvicentanos. En esta ocasión participaron delegaciones de 16 comunas de la provincia de Cachapoal, resaltando la importancia del área extraescolar en la educación y el desarrollo integral de niños, niñas y jóvenes, donde muestran sus aptitudes y habilidades.